Hey nuevamente Fercha Creation quien les habla y hoy les traigo un nuevo tutorial, hoy vamos a hacer un portarretrato, un portabelas, un recordatorio, un centro de mesa. ¿Por qué? Porque le podemos dar varios usos a este, a este centro de mesa que vamos a hacer o como les digo. Y para ello vamos a utilizar lo siguiente. Son cinco tapas de estas, o el que tengan un pegante fuerte en nuestro cortador, la pistola de silicona. Vamos a necesitar fotos o si lo quieren hacer con servilletas, si lo quieren con fotos de su familia para regalar, ya depende de ustedes. Hoy lo que vamos a hacerlo es la estructura como tal y vamos a decorarlo de diferentes formas. Entonces vamos a aprender a hacerla. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a quitar lo que traen los CDs en la parte de adentro. Vamos a quitárselo. Lo ponemos a un lado y lo que vamos a utilizar es estas partes. Ya. Bueno lo que vamos a hacer es que nos vamos a cerciorar de que las tapas para donde abren queden hacia afuera. Lo que pueden hacer le pueden quitar las tapas y solo pegan para que no se confundan pueden pegar solamente estas así. Entonces así ustedes ya van a saber que cuando la peguen la van a tener acá. de esta manera y vamos a dejarla secar. Ya pegamos lo que son todas las tapas de esta forma y ya le puse ya le puse lo que son las tapas que tiene cada... Vamos a dejar secar bien el pegamento. Este seca rápido. Vamos a dejarlo secar un momento y seguimos. Aquí lo vamos a pegar también para que nuestras tapas queden firme. ponerle un poquito del pegamento. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que en dos de ellos voy a ponerle... voy a hacerle unas figuras con la misma silicona. De esta manera. Vamos a hacerle... diseño. Bueno, ahora lo que... ya tenemos estas tres tapas pintadas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es con pintura de vitral. vamos a darle... vamos a dar las luces también. Entonces aquí no hay problema de que... no se vaya a ver en su interior. Acá ya terminé lo que es de pintar. Mezclé varios colores. Y acá lo que hice fue que le puse una... servilleta... común y corriente. La abrí. Le corté un pedacito... un... un pedacito al lado... para que quedara bien. Y la metí acá. Y así es como nos va quedando. Bueno, le recorté la misma servilleta. Una de esta misma mariposa. Y la pegué acá. Solo... solo le pegué lo que es el cuerpo de la servilleta para dejarla así. Bueno, acá tengo una vela. Esta vela es... es... artificial. La podemos meter acá. Con tan solo eso. Miren lo linda que queda. Nos queda para una decoración... de cualquier parte. En la oscuridad. Alumbra muy bonito. Bueno, como les decía. Estas cajitas nos pueden servir de varias decoraciones. Para varias cosas. Entonces acá tengo la que pinté. La que hice. La tengo completamente vacía. Y tengo varios... varias cosas acá. Con las que podemos darle diferentes usos. Entonces... voy a mostrarles algo. Y tengo otra. Que hice también. Pero está sin pintar. Para explicarles a ustedes. De pronto los usos que pueden. Y las ideas que pueden hacerse con ellas. Bueno. Y la vamos a poner acá encima. Bueno. De acá yo tengo unas... estos son como unas hojitas plásticas. Le puedes poner una mata. Mira. Te queda hermosa. De esta forma. Mira. Mira. O si quiere les pone... de esta manera. O si quiere les pone... de esta manera. Miren como nos queda de preciosa. Le ponemos también la luz aquí encima. Y le ponemos una luz en la parte de abajo. Mirenla como queda. De hermosa. Bueno. Podemos jugar con este cuadro de muchas maneras. Tengo aquí unas piedritas café. Que esto lo compra uno en las de decoración. Entonces vamos a llenar. Aquí simple. La prendemos en su interior. Y nos queda hermoso. Con unas simples piedras. Nos queda hermosa para decorar nuestra casa. Otra idea que tengo. Otra idea que tengo. Es colocar nuestra vela aquí. Nuestra flor aquí. Y no mezclarla con ninguna otra cosa. Solamente que queda de lo mismo. Que no es un vidrio. Sino solamente volteamos nuestro tarro. De esta forma. Y le podemos poner al interior la vela. De aquí. Y aquí encima vamos a ponerle esta vela. Esta flor. Nos queda también de la misma manera. Entonces cogemos nuestra base de vidrio. La ponemos boca abajo. De esta forma. Y vamos a ponerle a nuestra caja. Las piedritas. De esta forma. Otra forma de decorar nuestras cajas. Mirenla acá. Con las piedritas adentro. Lo que yo les digo. Si tienen. La quieren llenar toda. Llenan toda la cajita de piedritas. Y ponen su vela encima. Míralo acá con flores. También es otra idea. Le puedes poner las flores de tu gusto. Y el color que tú quieras. Entonces espero te haya gustado. Todas estas ideas que te di. Aquí. Con este cubo. Fácil de hacer. Con materiales reciclados. Y bueno. Te espero en mi próximo tutorial. Fercha Creation. Regálame dedito arriba. Y déjame tus comentarios. Bueno pues. Chao.